qué buen regalo santa hola muy buenas a todos one more time ya que estamos en otro pedazo de vídeo del happy wheels con unos mapas hechos por la comunidad que la verdad es que estos molan bastante empecemos terraria boss demo bueno nos enfrentamos al boss de terraria eh que mola terraria boss fights te mato eh sientes una presencia malvada mirándote el ojo de chulo se ha despertado perdí aquí no puedo saltar esto de aquí ahora antes de que venga el boss vale hace un ataque ahí ahora hace un ataque para allá y ahora qué y ahora qué te mato oh me pasé el terraria esperate no que ahora es una especie de planta carnívora es una planta carnívora madre mía willie toma ya oh pero ponle tope nos hemos pasado terraria chicos impresionante speedrun completo ball frog neón lanzabolas neón ah vale estos estos hemos hecho algunos la verdad es que estos mapas me molan bastante tienes que lanzar y aquí no pasa nada aquí te dan ayuda aquí te dan más bolas aquí soy demasiado bueno para este juego la rebelión de la fruta los tíos de la fruta se han vuelto raros y secuestran a steven los tíos fruta ah vale estos son los tíos fruta la rebelión de las frutas no hay reglas no humanos no humanos esa espada que haces aquí en la frontera no ves nuestras reglas vete humano o morirás vale ahora puedo saltarlo es decir tirarme de pechito contra él ajá ya está lo he matado lo he matado antes de que acabe su cinemática chaval a ver va con boina y todo ese es de pueblo no te preocupes hijo te protegeré ja ha matado al hijo se ha muerto aquí hay niños esto es una ciudad de gente fruta acabo de arrancarle una pierna al niño fruta debe de ser mira niño te marco gol golazo pero deja de pisarme en la nuca el humano está viniendo claro yo aquí soy malvado la poli no te muevas estás arrestado eso es relativo es que se mueve que se mueve que se mueve que está loquísimo se mueve se mueve un poco raro pero yo creo que la do calambre he oído que ha crujido un señor rico espérate menos mal que no va a matar el tío ese hostia no me metes un acollo solo a ver la prisión para la gente fruta por favor no me mates yo amo a los humanos a ver te ayudaré a salir vamos Steven y procede a desaparecer pero bueno se supone que ah tengo que pasar por ahí arriba tengo una flecha en el ano vale aquí está otro polichía salta encima del camión y te salvaré ese tío ese tío está bien o lo están secuestrando espérate espéreme camión 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 las piernas victoria victoria vale la pena perdí el pogo y las piernas el pogo aún tiene garantía las piernas ya no el de lanzamiento de espadas este lo jugamos ya si mira he matado al vagabundo y a Timmy de 1 y a la señora y al tío ese de 1 ah no este no lo jugamos el que jugaba yo había un papá noel procedo a matarme a ver un momento vamos a matar primero a la señora esta de aquí ahí estamos vale y matamos a Timmy de paso ay la espalda no me la puedo sacar de la espalda vale morí la señora muerta Timmy muerto eso es 3 de 1 chaval 3 de 1 3 de 1 rope swing este lo jugamos es del día 12 o el vagabundo no este no me suena haberlo hecho vale ahora aquí a ver si ahora sí que se agarra esto ay ay no no puedo se me ha quedado aquí no vale impresionante vale tenemos que caer aquí abajo voy a ver si era por arriba espera 2 segundos no porque no se ha agarrao ahí impresionante doble voltereta de combate chaval agarramos aquí y ahora impresionante trananana no mierda no tengo que marcar gol ahora todavía no me agarro oh golazo golazo no pero que tengo que hacer no tengo que seguir avanzando más bien 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 así vamos bien ahora ahora sí y ahora también vamos bien vamos bien vamos bien si estaba ahí al lado ya era solo llegar hasta ahí arriba a la primera a la primera todos sois testigos que te baneo el pogo loco vale Dani rep cuántas pollas van a aparecer por aquí hola Dani este nivel es un pogo fight de navidad este es el primer nivel de pogo loco madre mía ah oh pero bueno en los huevos no es letal santa dame la peli 5 te rajo eso ahí podrías decirle por qué separado va todo junto y todo junto va separado pues porque has dicho por qué todo separado va junto y por qué junto va separado o sea depende si pones todo junto porque has decidido poner el todo ahí abajo señor perfecto que se hace tiempo decía mi tío por qué todo junto va separado porque has puesto todo por qué junto junto va junto y todo separado va separado clic para matarlo matemos a Billy a Timmy además ha sufrido eh ah vale esto se cae niño rata poniendo penes en un nivel de happy wheels de Dani Reb que es lo que va a aparecer que es lo que va a aparecer aquí al final o qué o qué me dijisteis cuidado que los niveles de Dani Reb hay mucha polla hijo ya he vuelto de comprar leche he estado 8 años porque se les había acabado casa a la mierda papa no el en serio ahora se me ha clavado el cuchillo estoy concentrado uh arpones vendo arpones vaya vale se gastaron los arpones me sirve mira y ahora como tengo para atrás bien hecho Dani cinco estrellas para la parte 2 que no me llamo Dani que soy David ah hijos de puta que buen regalo santa estaba eso era un silbato hay algo más hay final o o acaba así me lo he pasado me lo pasé HW W SS leg drop he hecho otro nivel oh my god oh my god wow 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 vamos a ver esto que es ah 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 John Cena si victoria he ganado he ganado o que he ganado o que aquí hay victoria de alguna forma mira ahora si la verdad es que manados los saltos ese salió mal vale pero no hay más aquí o sea tienes que hacer esto y ya está patada voladora me desnudo y se me salta encima vale está curioso este mapita mola pongo fight hobo esto lo hemos hecho hobo será con el hobo ah vale ah bueno esto se podrá hacer fácil con el helicóptero no a ver no tatará victoria lo importante es llegar vivo no no estar vivo tres segundos después sino llegar vivo bienvenido al pogo park al parque de pogos porque en todos los parques hay gente con cuchillos y abuelos magos gandals que me dan caramelos si les hago un favor ahí va buenísimo buenísimo señora ahí estamos no no pero para atrás no tira para adelante presionante presionante menudo menudo salto chaval y nos vamos espérate que esto no ha acabado que esto no ha acabado que esto no ha acabado hasta aquí no me mata el arpón en serio me mata el arpón a ver y si ahora me bajo oh falló 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 y el tío sí vale que hay que hacer para salir de este maldito coche falló no me des en la cabeza no me des en la cabeza ahí estamos chaval ahí estamos tengo que pasar por aquí abajo o como con habilidad con muchísima habilidad la verdad es que nos hemos pasado unas cuantas pantallas siendo los fucking masters los de The Universe si os ha gustado y queréis más dadle a like suscribiros para no perder futuros vídeos por aquí tendréis algún vídeo recomendado que seguro que os encanta y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah